La población salvadoreña recibió un anuncio por parte del presidente Nayib Bukele, y es que muchos tienen familiares en Estados Unidos y la extensión del TPS es vista con buenos ojos. Sí, es muy buena, es muy buena, es muy relevante para que nuestra gente sepa de que en realidad él está haciendo algo mejor. Don Guillermo Ernesto Gil tiene familiares en distintas partes de los Estados Unidos afiliados a este estatus, y recibió con mucha alegría esta noticia, ya que dice que les da una oportunidad a sus familiares a que sigan un proceso para llegar a tener una legalización en el país americano. Yo creo que esta gente es tan alegre, por la razón de que ya es una oportunidad más. Estas personas allá ya tienen la oportunidad de poderse defender en los trabajos, poder trabajar, ya en una forma más, digamos, más confiable, ¿verdad? Ya no están con aquella pena de que sin ese, con ese requisito no puedan trabajar. La población también cree que el liderazgo y el diálogo que ha tenido el presidente Bukele con su homólogo estadounidense Donald Trump ha sido clave. Extendiéndole el plazo del TPS, ellos tal vez puedan buscar una ayuda para poder quedarse en los Estados Unidos y poder seguir ayudando a las familias que se encuentran acá en El Salvador. Pues que se está interesando más en ayudar a las personas y en cambio del anterior creo que hasta cortó la ayuda con El Salvador y Estados Unidos y creo que El Salvador ahorita necesita mucho apoyo económico para poder seguir adelante. Y lo bueno es que es mejor hablar y platicar y entenderlo que es mejor así. Ahora depende de la continuidad de los acercamientos con Estados Unidos, con el fin de lograr una estabilidad permanente para los compatriotas. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.